¿Quién es el deseo de amor? 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 Los más altos, los más malos Mis amigos son, la droga de cada vez Sus pies no hay que pasar, la mujer no queda sin poder Mis amigos son, la droga de cada vez Nadie se mira a usted sin ti, y me dirá que me sale Ignacio es un ladrón de cadáveres, Guido es un ladrón de cadáveres Tú eres un ladrón de cadáveres Colegio a las hijas, este es padre Por eso me pido que me・nguida a ti Tú eres un ladrón de cadáveres, y me indigra ¡Bonita!